Cuando transaron, PRI y PAN, con Salinas, les empezaron a entregar al PAN todo el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, bueno, hasta la Procuraduría, Rosano Gracia del PAN, Procurador, en el gobierno del PRI de ese dicho, fue como moneda de cambio. Entonces, independientemente de las personas, imagínense cuál es el pensamiento dominante en el Poder Judicial, pues un pensamiento conservador, elitista, que les va a estar interesando hacer justicia en bien del pueblo, si ellos tienen una formación distinta. Entonces, sí hace falta una transformación, pero que la haga el pueblo de manera democrática. Ah, porque yo fracasé, propuse cuatro y dos, a la primera se deslindaron y se fueron a acomodarse al bloque conservador, claro, alegando de que son independientes. Sí, son independientes, son independientes del pueblo. ¿Por qué no respetan la Constitución? Ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Y miren la fracción uno, se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos a los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Pues todo esto que dice la fracción uno del artículo 200, digo, 127, todo esto significa que yo gano alrededor de 140 mil pesos netos, 140, y ellos están ganando 600. Si no es que un poco más. Ese es el fondo del asunto, más otras cosas.